Saludamos ya a Parinush Sani con el deseo, la esperanza de que nos ayude a entender un poquito mejor qué está ocurriendo en estos momentos en Irán. Parinush, muchísimas gracias por atendernos. El asesinato el pasado 16 de septiembre de la joven Masha Amini te pilló justo de visita a Irán, con lo cual pudiste participar en esas manifestaciones. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué es lo viviste? ¿Qué es lo viviste? ¿Qué es lo viviste? ¿Qué es lo viviste? Estas últimas semanas sí es cierto que las protestas no han parado de crecer. A día de hoy los fallecidos se cuentan por centenares. ¿Qué valor le das a lo que está ocurriendo ahora mismo en Irán? ¿Qué haces? ¿¡Ia pido hambre, ¿qué es lo viviste? ¿E всп사를 a ver, lo que viviste? whit fim y aqui es lo viviste. ¿Nos vamos a ir y aquí? ¿Viste sobre la ver de cercano hacer que estuve? ¿Viste mejor? ¿Viste, verdad, como una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, veya una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, u育 simulate classifera, Parinos, ¿tú crees que vuestras luchas, vuestras protestas están teniendo la repercusión que merecen en Occidente? Parinos, ¿verdad? La revolución islámica ha sido muy dura para todos, la sociedad iraní en general, pero especialmente para las mujeres. ¿Qué cambió para ellas? Parinos, ¿verdad? Si acaban de publicar tu libro Los que se van y los que se quedan, Este último libro por ahora no lo puedes publicar en Irán, tú vives exiliada y sin embargo tienes un sentimiento patriótico muy arraigado. ¿Qué relación tienes con el país que te ha dado la espalda? ¿Verdad? 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 Tus libros están impregnados de tu mirada femenina y femenista. ¿Qué valor le das a que sean las mujeres ahora las principales protagonistas de todo lo que está ocurriendo en Irán? ¿Cómo? Parinos, nos emociona muchísimo ver esas imágenes de las mujeres revelándose en las calles. Las vemos desde escolares a mujeres mayores, abuelas y sin embargo sabemos que enfrente tienen un régimen totalitario que si algo desconoces la empatía y que no tiene ningún tipo de compasión. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué crees que puede pasar? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es tu diagnóstico?